¿Qué tal? Y bienvenido a su nuevo video de GNG Y bueno, no es secreto, algunos de ustedes ya me conocen que soy fan de Marvel La verdad es una de las licencias que más me gusta, que más disfruto Y pues la verdad tengo que echar la culpa ahora sí a mi papá Porque desde niño me estuvo comprando los cómics, poniendo las caricaturas Para que yo las viera y me entretuviera de niño Y pues la verdad de ahí fue una bola de nieve que simplemente escaló Entre emocionarme por la película de Sam Raimi de Spider-Man Y desde ahí, pues hasta el día de hoy, el universo cinematográfico de Marvel Tanto los cómics como las películas, las series, yo las disfruto mucho Pero siempre estaba esa espinita de ¡Chin! No hay un juego de Marvel que me guste Porque mucho de lo que me tocó a mí vivir fueron juegos de mesa Que simplemente tenían encima la temática, es decir, un monópolis de Marvel Un ajedrez de Marvel, un uno de Marvel Entonces cuando entré a este hobby de juegos modernos Lo primero que quería era un juego de superhéroes Que la verdad se sintiera como tal Y tardé un poquito en encontrar algunos Pero finalmente tengo aquí un top 5 juegos de Marvel Que yo la verdad disfruto muchísimo Este es mi top 5 juegos de Marvel En el número 5, un jueguito que a lo mejor es el menos temático De todos los que voy a hablar Estoy hablando de Legendary Marvel En este juego vamos a estar haciendo creación de mazos Y representamos a agentes de S.H.I.E.L.D. No somos los héroes, los estamos reclutando para que nos ayuden a derrotar ciertas amenazas Desde luego como buen deck builder vamos a estar consiguiendo dinero para comprar cartas Para mejorar nuestro mazo Y queremos activar algunos de los pequeños combitos Cada héroe funciona un poquito diferente Sin embargo al final del día lo que vamos a hacer es estar juntando símbolos Para también poder juntar cierta cantidad de ataque Y pues derrotar a los villanos Este juego la verdad es que fue el primerito de Marvel que tuve Y la verdad me emocioné mucho Si bien no somos los héroes en el juego Si tienes acceso a las cartas, ves el arte del cómic Y una cosa que yo disfruto mucho es la variabilidad que tiene el juego Te permite poner varios héroes Te permite poner varios villanos Cada uno con un plan diferente La verdad creo que esa parte temática que luego le falta a los deck builders La tiene en el aspecto de los planes maestros Que van a representarse eventos importantes dentro del mismo cómic Y también la forma en que puedes combinar algunos villanos Con sus secuaces más famosos Pero como dije es el juego menos temático de toda esta lista Y también es un juego que yo ya decidí ya no comprar más Ya no tengo donde poner tantas cartas Le conseguí una caja y dije lo que quepa aquí Esa caja ya se llenó Entonces Legendary Marvel ya no más Ya no más En el número 4 un jueguito súper sencillito Que me recordó a Pandemic Estoy hablando de Marvel United En Marvel United vamos a estar a cargo de Ahora sí los héroes Vamos a estarnos moviendo en el mapa Y vamos a hacer acciones muy sencillitas Vamos a movernos Hacer acto heroico Derrotar villanos Todo esto con la finalidad de ir desbloqueando oportunidades Para poder derrotar al villano en cuestión Villano va a cambiar la forma en que van a interactuar las cartas en el mapa Las localizaciones también afectan como interactúas con el juego Pero al final del día es una mecánica muy sencilla Donde juegas cartas y vas formando una línea de tiempo La ventaja es que la carta que tú juegas afecta al jugador que sigue Ya que le da bonos Haciendo también pues que se siente ese aspecto cooperativo Ahora Marvel United es muy sencillo Y es uno de esos juegos que vive gracias a las expansiones No quería irme de lleno porque si algo tienen los juegos de Marvel Es que sacan muchísimas expansiones Entonces simplemente he ido consiguiendo poco a poco Más que nada en las cajas bases El de What If, el de X-Men, el normal Y por ahí una que otra expansióncilla Que pues la verdad sí me llama muchísimo los héroes que traen Pero como dije es un juego muy sencillito Llega inclusive a recordar un poco el aspecto de Pandemic Pero para juegos que no esté la gente tan clavada en la temática Creo que este es un muy buen juego de iniciación Y es por eso que pues decidí que estuviera en la colección Aparte de que pues se arma muy rápido y juegas muy rápido En el número 3, otro juego que tiene un montón de expansiones Entonces decidí que solamente iba a tener la sección de Marvel Estoy hablando de Unmatch Más en específico Marvel Unmatch En este sistema de Unmatch vamos a estar en un mapa Cada uno con su miniatura correspondiente Y tenemos cartas que nos permiten hacer varias acciones Movernos, atacar, estar contrarrestando los ataques del oponente y demás La forma en que el sistema pues resalta la temática Es que cada peleador tiene una habilidad especial Las cartas funcionan de cierta forma Y pues Unmatch ya era un juego que a mí la verdad me gustaba No me quería meter porque sabía que había muchísimas expansiones Pero en el momento en que anunciaron que iban a sacar un set determinado de Marvel Dije ok, mi colección de Unmatch únicamente va a ser Marvel Porque de lo contrario ustedes ya me conocen y me voy como bola de nieve Desde luego obviamente conseguí a Bruce Lee también Pero bueno ya finalizó la serie de Marvel en Unmatch Se supone que ya no van a sacar más Así que yo estoy feliz con lo que tengo Es un juego que yo disfruto mucho con una temática que encima disfruto bastante En el número 2 el jueguito más nuevo en esta lista Y estoy hablando de Marvel Zombies El sistema de Zombieside la verdad me gusta mucho Sé que hay gente que no es tan fan de él pero bueno Y pasa algo parecido a Unmatch Es un sistema que yo ya disfruto Y todavía encima le pones una temática que me encanta Pues qué mejor La verdad una de las cosas que más disfruto del juego Es que puedas decidir si quieres ser los héroes o si quieres ser los zombies Cada uno tiene unas pequeñas diferencias ahí entre cómo se maneja el hambre Cómo se maneja el poder Pero honestamente si sabes jugar un Zombieside Este jueguito lo aprendes en 5 minutos Una de las cosas y las razones por las cuales me fui casi de lleno en el juego Es porque quería toda la variabilidad Quería poder estar usando diferentes héroes Experimentar con cada uno de ellos Tener muchísimos escenarios La verdad es que lo veo como un pequeño sandbox de Marvel En el cual puedo hacer lo que yo quiera Sin tener un juego cuya barrera de entrada sí sea un poquito más elevada Y pues en este juego pues como lo dije Es un Zombieside Vamos a estar acabando con los zombies para cumplir ciertos objetivos O al revés vamos a hacer los zombies Tratando de que S.H.I.E.L.D. no nos atrape Y derrotando héroes para cumplir ciertos objetivos Nos vamos a mover en el mapa Vamos a tirar dados La fórmula de Zombieside Pero con una temática que pues obviamente me iba a endulzar el ojo Y también el corazón Y pues ya el número 1 Si me conocen Si siguen el canal No es ninguna sorpresa cuál juego va a estar aquí Desde luego que estoy hablando de Marvel Champions Marvel Champions Híjole si La barrera de entrada es un poquito elevada Si ya han jugado juegos de cartas coleccionables Van a encontrar muchas similitudes En el manejo de energía para pagar cartas Que los turnos tengan diferentes fases Donde se van a activar ciertas cosas Que puede responder acciones y demás Este juego como ustedes ya saben Me encanta en solitario Me encanta experimentar con varios decks Cada deck de héroe tiene su propia personalidad Cómo funciona Y al mismo tiempo lo puedes manejar en diferentes aspectos En agresión, en protección, en justicia Y eso va a cambiar la manera en que va a jugar el héroe Al mismo tiempo te permite personalizar los decks Con cartas con las que más te acomoden Las que más te gusten O las que creas que van a funcionar mejor Contra el villano La verdad para ser un juego de cartas Y que tenga que tener un sistema base Que todos los personajes compartan Híjole es muy muy temático Y la verdad es que pues la personalización Que te brinda la variabilidad que tiene Es un juego que híjole Quisiera quisiera poder tener todo lo que ofrece Pero ya también al igual que Marvel Legendary Decidí que no puedo darle muchísimo espacio tampoco Conseguí dos cajas algo grandes Y una vez que esas cajas se llenen Ya no habrá más Marvel Champions en mi colección Espero que tarde en suceder Pero bueno, esos fueron mis 5 juegos favoritos Que utilizan la licencia de Marvel Comenta aquí abajito si ya has jugado algunos Qué te parecen Cuál se te hace el más temático El que realmente te hace sentir como un superhéroe Y si hay alguno que no puse Coméntalo aquí abajito Para que todos lo podamos checar Y nada, si te gustó este video No olvides suscribirte Activar la campanita Dejar manita arriba Y desde luego Seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada De lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!